¿Cómo estás Brisaida? Muy buenas tardes. Para informarte desde Patio de Honor que hoy jueves 30 de este presente mes, la presidenta Dina Boluarte desde las 10 y 30 de la mañana se encuentra reunida con el presidente del directorio del Banco Central de Reserva de Nuestro Perú, hablamos del señor Julio Velarde. Él llegó muy temprano y de ese momento fue recibida por la jefa de Estado, con quien se encuentra reunida hasta estas horas de la tarde en lo que es el despacho de la Presidencia de la República, conversando diferentes temas, pero sobre todo para poder escuchar al señor Julio Velarde sobre el trabajo que se viene realizando desde el BCR en lo que es el tema de ir reduciendo esta situación como es la inflación y asimismo para recibir un tema sobre los informes que vienen trabajando para lo que es el crecimiento económico en nuestro país. Nosotros estamos atentos a la salida del señor Julio Velarde porque pueden darse eventuales declaraciones, es por eso que nosotros permanecemos acá en Patio de Honor al lado de diferentes medios de comunicación, quienes también han llegado hasta Palacio de Gobierno para poder conocer cuáles han sido los temas principales que abordó el señor Julio Velarde con la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Así que esta es la información que queríamos compartir desde Patio de Honor al Palacio de Gobierno y en cualquier momento estaremos regresando con...